Estuvo en la matanza, en el día de ayer, Gonzalo Cachete Montiel, el jugador de la selección argentina de fútbol, quien convirtió el penal en la final frente a Francia, exjugador de River. ¿Por qué? Porque está imputado, y te lo voy a leer, lo que dice el escrito del juez. Está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. Vamos a aclarar esto. Hay una mujer, una chica, que en su momento denunció a un amigo de Montiel por haber sido abusada. Ahora... Pero perdón, es el caso de la chica que fue a una fiesta donde se encontraba... Exactamente, fiesta de fin de año. Claro, pero es importante contar el contexto. ¿La fiesta dónde era? Ella lo conoció a Montiel. Fiesta de fin de año, Montiel le dice, che, ¿querés venir? Se llama a la fiesta porque lo conoce a Montiel. Él le dice, venite a mi casa, vamos a estar... La fiesta es en la casa de Montiel. Bueno, ¿por qué está Montiel involucrado? Es la casa de los padres de Montiel. Sí. La cuestión es que ella va, está en la fiesta en un momento dado, se siente mareada, no sabes qué le pusieron en la bebida. Ella siente que le pusieron algo en la bebida. La cuestión es que cuando recupera el conocimiento, ella está tirada en la vereda de la casa de la mamá de Montiel. Ahí ella se da cuenta que fue abusada. Ella llega a su casa acá en el barrio de Palermo, se hace hacer los estudios y los análisis en el CEMIC de la avenida Las Heras y ahí aparece el protocolo de abuso sexual. Ahí los médicos que la atienden... Gustavo, ayúdame. Sí, por ahora vamos por ese lado. Está bien, pero en un momento que aparece esto, los médicos lo ven, automáticamente acompañan a hacer la denuncia. Exactamente. Esto sucede, claro. Esto, tengamos en cuenta, que sucede en 2019. ¿Cómo la tiran en la calle? Sí. No, ella se despierta en la bebé. Se despierta en la calle. Como desmayada. Yo no recuerdo bien la causa, ella a qué hora cuenta que... No, la denuncia de ella se da a comienzos de este año, cuando después de la final del mundial, ella dice que revive todo lo que sucedió. Pero en la primera denuncia, la primera denuncia que ella hace, la denuncia queda caratulada por Alexis Acosta, así se llama, la presunta persona que abusó de ella en la casa de los padres de Montiel o en algún lugar cercano a esa casa. Tampoco está... O sea, la denuncia era otra. El lugar. La denuncia era con ella. Ese es el denunciado. De hecho, en aquel momento, Montiel no tiene ninguna imputación por parte de la fiscalía. La imputación está sobre Alexis Acosta. Porque ella lo recuerda. Ella lo recuerda. Claro, pero ¿qué pasó? Ella no recuerda quién es el que abusa. Ella lo que dice es... Ella perdió la conciencia. Claro. Ella le habrían puesto algo en la bebida y eso le hizo perder la conciencia. Correcto. Cuando se despierta. Yo quiero volver a trazar una línea. Me parece muy importante contar lo que se puede contar, lo que se puede comprobar. Ella tenía una relación de encontrarse en forma, no sé si habitual, pero en varias ocasiones. No fue la primera vez que fue a esa casa, ni tampoco era la primera o la segunda vez que No, por eso es importante lo que te pregunto. Ella va porque Montiel le invita. Exacto. Sin calidad de chica de Montiel, no solo invitada. No es que... ¿Estaba en ese momento con él? Era una relación circunstancial. Circunstancial, pero con Montiel, no con el amigo que la buscaba. No, no, con Montiel. No con el amigo de Montiel que la buscaba. No, no, con Montiel. Bueno, eso es importante. De hecho, existe en el expediente WhatsApp que ella presentó, de WhatsApp de audios y de texto unida y vuelta entre Montiel, inclusive después del episodio, Montiel le dice, bueno, yo ya te expliqué quién fue que es este señor Alexis. Los WhatsApp que tiene el abogado de Montiel, que supongo yo que ahora que está imputado sí los va a presentar, que en su momento nosotros los resguardamos porque eran cuestiones que no estaban en la causa judicial, daban un intercambio en donde el abuso había sucedido, pero Montiel lo que decía, yo no tengo nada que ver... Pero no de parte de Montiel. Claro, no de parte de Montiel y que Montiel... ¿Y hoy por qué está imputado? Porque empezó a recordar. Ella comenzó un tratamiento psiquiátrico, le dijo a la justicia, yo empecé un tratamiento psiquiátrico y empecé a recordar. Y entonces, a partir de lo que ella recuerda, ahora, dice, yo recuerdo... ¿Pero qué recuerda? ¿Esa noche? Esa noche y que había tres personas, o sea, este señor Alexis, más Montiel y otra persona más. Pero por eso también dijo que estaba la familia, de hecho estaba la mamá de él. No, porque era en la casa de los papás. Pero perdón, ella recuerda que había tres personas. No, no, pero perdón, no mezclemos todo. No, claro, no mezclemos. En el momento del abuso que empieza a recordar ahora, este año... No hay familia. No hay familia presente en su recuerdo. Pero... ¿Recuerda a tres personas, tres partícipes del abuso? ¿Qué estaba? Que estaba el señor Alexis, Montiel y un amigo más. Ella lo que recuerda, por lo menos por lo que me han dicho a mí las fuentes judiciales en la nueva declaración, es que recuerda haber empezado a tener una relación sexual con Gonzalo Montiel, estas son las declaraciones de ella. Que era supuestamente o una pareja o un amigo obvio. Era la pareja y que después de eso, ella se desvanece y que después logra ver que había un par de personas más en la situación sexual aprovechándose de su desmayo. El caso Zárate Benítez. Bueno, justamente, claro. Uno era preso y el otro era amigo. Claro, exactamente. Bueno, a ver, a raíz... ¿Quién sería la pareja o el amigo obvio, como lo quieran llamar, de esta mujer? Tengamos en cuenta que ella tendrá que ampliar esta declaración indagatoria. Está citada. Está citada para el día jueves próximo. Bien, vamos a seguir. Ella está citada para el jueves próximo. Qué difícil de probarlo. Claro, vamos a seguir atentamente este caso. Lo único que ha hecho, a ver, a Montiel se le informó en el día de ayer de la apertura a partir de estas nuevas declaraciones de una presunta víctima de abuso sexual. Que se lo acusa. Que se lo está acusando. Que tiene que estar a disposición. Montiel, a mí me dicen que ya designó abogado y está a disposición de la justicia.